Porque no queremos vivir en zozobra, lleno de delincuencia, lleno de basura, lleno de todo, sino queremos la modernidad, el cambio, porque eso es lo que buscan los peruanos, dar la oportunidad a los jóvenes, a nuestros hijos, para que ellos vean ya esa modernidad, ese crecimiento por la economía del país. Nosotros estamos precisamente, como decía el señor Diógenes, para respaldar esta promesa que ha cumplido por el bien de todos nosotros y que el inmigrante peruano, que lo somos casi todos los empresarios que hemos venido a Lima a hacer empresa, nos veamos identificados en un parque que revele nuestra identidad misma. 60 años que todos los gobiernos que pasaron, agarraron bolsas y no hicieron nada. Y se ha cumplido la institucionalidad ahora. El orden ha vuelto a la victoria y eso es bueno para todos, porque ya es tiempo que la marra, la parada y todos esos sitios se han visto de una forma de limpieza, seguridad.